¿Cómo se va a votar a favor de la reforma del dictamen que estamos aprobando hoy en materia de educación inclusiva? Yo quisiera entrar al tema compartiendo con las compañeras y compañeros legisladores una anécdota que compartí con la diputada Claudia Anaya, es diputada federal del PRI en esta legislatura, hace unos años en una gira de trabajo que hicimos juntos en el estado de Zacatecas. Claudia y yo fuimos a una de las escuelas del distrito que entonces yo representaba localmente a hacer un programa de apoyo a las escuelas que teníamos en ese momento. Y una pregunta que les hacía Claudia a la comunidad educativa, a los maestros, a los alumnos, a los padres y a las madres de familia, era que dónde estaban los niños con discapacidad. Porque ella comentaba que era una gran tragedia nacional, que como comentaba hace unos momentos la diputada Campa, el primer problema que tuviéramos era la invisibilidad de estas niñas y de estos niños, que al no mandarlos a la escuela, porque se considera que estorban a los demás alumnos, que impiden la labor del maestro, que no deben de estar en ese espacio, lo que hacíamos era alimentar un círculo vicioso de rezago. Bueno, las estimaciones que hay, como decía la diputada Campa, son muy imprecisas. Naciones Unidas calcula el tema de la discapacidad en alrededor del 10% de la población. Y los censos que se han elaborado en México dicen que el 55% de los niños con discapacidad no asisten a la escuela o no ejercen cabalmente su derecho a la educación. Esa es una tragedia nacional, esa es una materia en la que este Congreso está obligado a legislar y además a seguir las recomendaciones que nos ha hecho a llegar el Comité del Niño de Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO, en la materia, y que en este dictamen empezamos a tomarnos en serio. También celebro que la Comisión de Educación haya permitido que se haya legislado sobre el tema de los niños y las niñas con aptitudes sobresalientes. Hay habido diputados como la diputada Adriana Ortiz Lanz o como el diputado Germán Rallis que han hecho llegar a la Comisión de Iniciativas en esta materia y que en la minuta se está proponiendo que esté incluido el tema de las niñas y niños con aptitudes sobresalientes. Este es otro tema en el que se rectifica la visión que muchas veces fue la visión hegemónica del Estado mexicano. Se veía a los niños con aptitudes sobresalientes como un problema para educar a los demás y no como una potencialidad en la que el maestro y la maestra tenían que ponerse de su lado para potenciar sus capacidades y para llevarlos a mejores niveles de aprendizaje. Yo celebro que en este dictamen se incluye el tema y que nos hagamos cargo de uno de los asuntos en los que el Estado mexicano ha sido esféricamente incompetente que es en garantizarle su derecho a una vida plena, a una vida feliz, a las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Se está superando el rezago que hay en materia educativa, se están atendiendo las recomendaciones y además se está atendiendo una situación a la que el Estado mexicano se ha obligado vía firma de convenios y tratados internacionales que, como se dijo en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, ya son también fuente de derecho. Estamos cumpliendo con un mandato constitucional también en la materia. Entonces, creo que es un dictamen muy positivo, un dictamen que coloca a la Comisión de Educación en el cumplimiento de uno de los derechos que le han sido negados trágicamente a millones de niñas y niños en México. Gracias.